Cuando comenzamos, esto es una noticia muy importante que quiero darles a todos. En esta noche, en esta noche de festejo, en esta noche que tengo a toda mi gente, a mi familia, a la prensa, fundamentalmente agradecerles, porque llegó un momento, un momento de cambio, y esta fiesta la quise hacer con este comienzo. Uno cuando crece no puede abarcar todo, porque no nos da tiempo, y nos da tiempo a más de 10 personas, amigos, que trabajan en Cristina Management y que hoy en día están acá cuidándome, cuidando esta casa, como lo hacemos todos los integrantes de Cristina San Mariano. Uno a uno, eso es lo importante, todos cuidando y respetándonos. Agradecer desde acá a Rosita, nuestra cocinera, la cocinera más famosa, cocinera, nuestra hernera, fisioterapeuta, unos pasajes, the only one, ¿me dice? Un aplauso a los chicos, una Rosita que nos alimenta todas las mañanas, los mediodía, las tardes, esos buñuelos que hace, tortas fritas, y todo lo que nos deja. Lástima que me... ¿Dónde está Rosita? Rosita que se pare, Rosita, la cocinera más famosa de la Punta del Este. No me la va... Mirá, Federico Penaza, el embajador de Uruguay, para vos me dijo, me la llevo. No, 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 no te la lleves. Gracias, Rosi. Gracias, Martín Godri, director de esta Mobile Agency, y de Boquitas Juniors, director de las Boquitas. En este momento quiero agradecer, antes que nada, a todos. A todos los que hacen parte de Cristino Samba Reality, porque es un gran momento, un momento de agradecerles desde la seguridad, de Reference Security, César, que nos cuida a todos. Rodrigo, con una gran historia que comenzó, lo trajo César para trabajar. Y hoy en día, Rodrigo es participante, Cristino Samba Reality, una historia muy importante. Rodrigo, con 23 años, dos hijos, y una familia que me ayuda. Y me cauteló la historia, porque también sé lo que es ayudar a tu familia, en esos momentos. Y hoy en día, Rodrigo, con esa espalda, y esa camarazón, con esa gran mochila que tiene, le cambiamos la vida. Hoy en día le piden fotos por la calle, porque es el ídolo de muchos adolescentes, así como también todos los chicos, por cada uno de los participantes que están acá. Y yo creo que cada persona que vive en esta chacra tiene el porqué. No hay casualidades, hay causalidades. Y para mí son mis ángeles, los que me protegen, los que me ayudan, los que me dicen, esto sí, esto no. En esto, creemos que te equivocás. Y yo le doy las gracias a ellos. Porque esto es un equipo. Nadie, acá no hay estrellas. No hay nadie, que más de más que nadie. Todos somos iguales. Desde las personas que vienen en la mañana a limpiar la cocina, a limpiar la casa. Porque cuando uno sabe lo que es trabajar, lo que es limpiar, lo que es cocinar, y lo que es trabajar para ayudar a tu familia, creo que eso uno aprende a respetar a todo el mundo, porque nunca saben de quién necesitamos. El anuncio que quiero darles a todos ustedes y a la prensa, como director hasta el día de hoy, de Caras, Uruguay, y único director de Caras Moda, quien creé una revista muy importante, casi abortada en el país, un número cero, con más de 32 sponsors, en un número cero, con más de 30 modelos que se hicieron presentes, con un gran defino en Sofitel, con la producción increíble de esta revista, de Rosario San Juan, de Lumila Trócolis, que está acá, Ramírez Trócolis, de Fer Porto, que está ayudándonos y trabajando, de Tati Paz, de Elena, que le escribió, y de toda la gente que hizo Caras Moda. Toda esa gente fuimos cuatro. Cuatro personas que no durmimos por días, que trabajamos día y noche, Rosario San Juan trabajando en el exterior, sin dormir, cuando uno ama lo que hace, no hay día, no hay hora, no hay nada. Y el número se vio reflejado, gracias a los sponsors que están acá, la directora del YALI, los directores de Carolina Herrera, Justo Barcelona, Woman, Rao, B.A.I.B. todos los que hicieron presentes, y los que nos ayudaron. Pero uno cuando va creciendo, tiene que dejar cosas de lado. ¿Por qué? Porque cada perdimiento que hago, le dedico con mucha pasión, y con mucha alegría, y con la pasión que uno hace todo. Hoy llegó el momento de despedirme, de Caras, de despedirme de esta revista que en un año logré posicionar con mis socios, Antonio Rupenial, Martín Rupenial y Santiago Cumbia. Hoy le despido con la frente en alto, agradecido enormemente del perfil editorial, del perfil con toda la gente desde el redactor, hasta la gente de limpieza de perfil, porque a todos me lo llevo en el corazón. Doy gracias por la oportunidad a las marcas, doy gracias al perfil. Hoy en día creamos un número cero de una revista que quedó marcada en la historia de todos ustedes. Una revista Carlos Uruguay, que trabajé hasta este número, el número de enero, que va a salir con una tapa con mi gran amiga, me despido, con la persona que tuvo más tapas en los 10 años de Uruguay, Claudia Fernández, con una producción increíble, las brutas, con un material, como siempre lo digo, que es una revista porque sea la más vestida y así fue. Pero llegó el momento de dar un paso al costado y irme, como siempre me fui, por la puerta grande. Agradecer a Liliana Castaño, su directora, a José Pepe Gómez, su director comercial, Jorge y Agustino Fuertevecchia, director de esta empresa, para darme la oportunidad de este uruguayo que fue a conquistar un sueño y lo logró. Porque hoy día Carlos Uruguay es una revista, por decir, una de las revistas más vendidas de Uruguay por los números y con un número cero de caras modas. Yo no sé si esta revista va a seguir saliendo o no, pero sí la dejamos muy posicionada con mi equipo y estamos muy felices de eso. De pasar por el kiosco y preguntar ¿tenés caras modas? Y te dirán que no. Eso para mí es un orgullo. Me doy un paso al costado ¿por qué? Porque abrí mis puertas en Buenos Aires y estamos instalados en Honduras en Palermo en mi oficina con mi gente en Miami con Alejandra Finetti quien era representante de Cristina Management en Asunción con Nis Domingo y hoy en día el mundo dice gracias caras. siempre aprendí gracias siempre aprendí que cuando uno va con energía positiva y cuando va y muestra lo que es mi historia lo conoce a todos porque es contar algo que realmente estoy orgulloso de tener la familia que tengo de venir de donde vengo y como lo dice es un simple ejemplo de que sí se puede y voy a trabajar muchísimo en un país muy querido como es Paraguay como es Argentina que este año inauguramos nuestra escuela integral de moda con grandes figuras y algo muy importante que se nos viene Uruguay sigue al firme porque es nuestra casa Cristina Manso en Punta del Este Cristina Manso en La Asunción Cristina Manso en Miami y Buenos Aires con los sur y vamos por Brasil y Chile este año porque después de posicionar mi marca una marca que empezó siendo una empresa familiar y hoy en día con un crecimiento exponencial y con los pies sobre la tierra gracias a mi equipo le digo gracias 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 a los avisadores a todos a uno por uno los que hicieron que esta revista sea el éxito y voy a seguir contándola se vienen muchos proyectos nuevos para 2018 estoy muy feliz muy pero muy feliz de tenerlos a todos en esta chacra que es para todos y bueno que les puedo decir luchen por sus sueños y esta fiesta recién comienza gracias gracias